Chicas sabemos que andan corriendo y más en viernesito donde todos decimos vámonos de aquí, pero van muy bien, creo que las estrellas tienen sus altas y sus bajas, pero están con todo. Pues más altas, las bajas gracias a Dios, el público lo ha favorecido mucho desde que Andrea sacó este concepto, lleva tres exitosas temporadas, que no es fácil, no es fácil, fue la prepulsora, pues inventora del reality de las mañanas, de ahí copiaron muchos y siguen copiando, pero que bueno que el sol sale para todos y que la gente le ha gustado mucho el concepto y el formato que ha lanzado Andrea. Y también yo por ahí me enteré que no solamente es esta temporada, que va a haber otra. Sí, mira gracias a Dios desde que planeamos todo el año se hizo esta temporada y vienen los campeón de campeones, que lo vamos a hacer octubre, noviembre y diciembre, que regresan los mejores de cada una de las temporadas y por qué no también unos que se quedaron en el camino y que igual no fueron tan buenos, pero tienen una nueva oportunidad para hacerlo. Y esta temporada, pues bueno, todavía tenemos repechajes, tenemos boomerangs, tenemos muchas cosas y muchas sorpresas. ¿Eso vendrá, si no, no sé, quizá para agosto? La siguiente no, es hasta octubre, noviembre y diciembre. Qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar contigo porque ya sabes que hay chisme y hay chisme bueno. Y lo publicó hace como, no sé si dos o tres días, gomita, no sé si lo viste. Sí, sí lo vi. En el canal de YouTube. ¿Qué opinas al respecto de una parte donde dice que bajó contigo a cabina? Que te dijo que no tenía la coreografía y tú le dijiste, pues así sí, yo te tengo que sacar de los cabellos, pero tú bailes. Mira, ahí te va, y qué bueno que tengo oportunidad de contarlos. Yo creo que todo el mundo tiene oportunidad de dar su versión. Como ustedes vieron, ella me mandó una carta muy respetuosa. Después no sé qué fue lo que sucedió. Y la historia es así de sencilla. Todos tienen que bailar los viernes los que salgan sentenciados. Si no tienen la coreografía, así les ha pasado a muchos y al final siempre han tenido que hacerlo porque este es un reality. Y es un reality y yo cómo le voy a explicar al público que unos sí y unos no. Cómo les voy a explicar a los participantes que unos sí y unos no. A mí dio desde el día que platiqué con ella, porque sí platiqué con ella y por supuesto que tenía un sueldo, pero ella dice que no va a cobrar, entonces bueno, pues ya no se le pagará. Entonces, desde el día que yo platiqué con ella, quedamos que tenían que bailar una vez en tres semanas, más los viernes en dado caso de salir sentenciados. Ese día cuando me dice que no lo tiene, le digo, ¿hasta dónde lo tienes? Le dije, pues báilalo y que la otra parte le haga tu coreógrafa. Y esa parte, pues digo, yo llegué y que es una manera donde yo lo uso muy en broma, que le digo, y no fue de ese día, le dije, gomita, no quiero que estés deprimida. Quiero que estés en tu casa y ahí te podría enseñar yo los audios donde le hablé y le decía, gomita, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No sé qué. Y yo lo uso de broma, de ándale, baby, si no tú vas a tener que sacar de las greñas de tu casa, que es una broma. Pero bueno, creo que la gente saca de contexto las cosas y al final de cuentas yo le deseo mucha luz y le deseo que le vaya. Hasta mí me lo dice que soy tú su sobrina, te voy a tener que sacar de los pelos. Sí, también, y a mí misma, ¿eh? Pero, pero ojo, no es un, creo que, creo que estuvo, creo que estuvo mala leche, ¿cómo lo contó? Creo que lo único que tuvimos para con gomita, no solamente Andrea, sino todos los de la producción o lo que formamos parte de las estrellas bailan hoy, era la gran oportunidad de mostrar la chava trabajadora, emprendedora, que baila, que se esfuerza, que al final del día, pues, no lo pudo demostrar, pues, ahora sí que la carrera de cada quien, ¿no? Pero creo que lo único que hizo Andrea fue abrirle las puertas del programa más exitoso de las mañanas, la empresa le abrió las puertas de la empresa más exitosa y no lo decimos, no, hay números, hay una trayectoria que lo respalda y lo único que se le hizo fue abrirle las puertas y lo único que hizo, pues, fue dejar tirado el trabajo, ¿no? Yo te quiero decir algo, tengo 25 años o 30 años trabajando en este medio, empecé a trabajar desde los 16 años y, pues, yo quiero que toda la gente sepa y la gente que me conoce sabe quién soy yo, creo que ahí te dejo más que nada el aprendizaje, he trabajado en muchas televisoras con muchísimo talento y con muchísima gente y la gente me conoce. Otra de las cosas que ella comentaba es que decía que no quería que la expusieran tanto cuando lloraba. Entonces, al final, ¿y cuál es? ¿Te fijaste cuál es su portada? ¿Cómo está su portada? Las razones. No, pero ¿y cuál es su foto? Entonces, tú dime a quién le crees. O sea, la congruencia, ¿no? Hay que ser congruente. Si yo te digo no quiero que me tomes llorando, ¿cuándo has visto a mí una foto mía llorando en las redes? Entonces, creo que cada uno va sembrando y va haciendo el camino que quiere. Al final de cuentas, la gente que entra a un reality show sabe que está expuesto y no se le engaña a nadie, porque saben, es un formato de un reality show y la gente sabe a qué viene. Y aquí yo no invento una sola historia. Todas las historias son verdaderas. Simplemente se van contando las historias que ellos mismos van dando. Y te lo pueden decir en estas tres temporadas. Si en algún momento se ha inventado una historia, no. Las historias se cuentan. Pero si ella no viene a los ensayos o si tiene depresión o si tiene algo, pues al final de cuentas, el público desea saber por qué viene o por qué no viene. Y al final del día tú no la expusiste. Yo creo que la que se expuso fue ella, ¿no? Simple y sencillamente se le dio todo el apoyo a Miguel para que continuara su sueño sin ella y ella primero haciendo este mail de respeto hacia Andrea, agradeciéndole y todo. Y luego sacando este video en YouTube, poniéndole las extensiones totalmente fría y altanera. Me pareció que, pues sí, es poco congruente. Pero le deseamos toda la suerte del mundo y que le vaya muy bien a Gomita. Y el mail era muy respetuoso. El mail era muy respetuoso y yo me quedo con eso. Sí. Yo me quedo con esa parte donde ella me manda un mail respetuoso y yo te lo repito, yo le deseo toda la suerte del mundo y que Dios la bendiga. Y hagamos de cuenta que no me hemos ayudado en YouTube. Muchas gracias, chicas. Sí, que voy a hacer como que no lo vi. Y voten por Miguel, que Miguel merece estar en Las Estrellas Bailan en Red. Muchas gracias, chicas. Bye. Bye.